¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descanse en paz era la frase que decía Botando chispas cojo mi boli, papel y tinta Me desahogo en el estudio escuchando pistas Hay cosas que nunca se ven a simple vista Como cuando me hace falta y lo disfraza mi sonrisa En ocasiones te escribía cartas Te compuse canciones por si en el cielo me escuchabas Comencé a buscarte, pero nunca te encontraba De ti le pregunté a mami, pero nunca me contabas Te escribo esta carta con lágrimas en mis ojos Soy un hombre hecho y derecho, quiero que estés orgulloso Porque no sigo la calle, ando en el camino angosto Siguiendo al soberano por el camino Costoso y mami anda feliz, está tranquila con su esposo Un tipo muy amable, sigue a Dios sobre todo Y yo tengo mi esposa, la luz de mis ojos Cumpliendo nuestro sueño, apoyándonos en todo Situaciones de la vida que me hicieron perder Algo muy valioso, algo que amé Busqué por doquier, nunca lo encontré Y es que me bastaría solo un minuto para volverlo a ver Sentir el calor de sus brazos otra vez Abrazarlo por última vez Y yo tengo mi esposa, la luz de mi Y yo tengo mi esposa, la luz de mi